Cristiano Ronaldo es una leyenda del fútbol, rompe récords y no desciende su obsesión por ganar. Triunfó en el Manchester United y lo ha hecho en el Real Madrid, pero su historia con la pelota comenzó en su natal Isla de Madeira en Portugal. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro nació en Funchal, Isla de Madeira, Portugal, el 5 de febrero de 1985. Hijo menor de María Dolores dos Santos y el jardinero municipal José Dinis Aveiro, que le bautizó con el nombre de Ronaldo en homenaje al político y actor Ronald Reagan, al que admiraba. Vivían en la pobreza teniendo que compartir habitación con todos sus hermanos. Muy popular entre sus compañeros de colegio, tuvo algún que otro problema con sus profesores. Sus inicios en el fútbol se dieron a la edad de 8 años cuando ingresó en la escuela de fútbol de la Andorinha, donde empezó a sobresalir. Tanto era su calidad que a la edad de 10 años fichó por el Nacional, donde siguió su formación como futbolista y se convirtió en una de las promesas más grandes del fútbol portugués. A los 14 años acordó con su madre dedicarse exclusivamente al fútbol. En el año 2001 ficha por el Sporting de Lisboa, ahora llamado Sporting de Portugal, por lo que tuvo que trasladarse a la capital. Un año más tarde se le diagnosticó un problema de corazón y tuvo que someterse a una operación de la que salió con éxito y pudo continuar jugando. Su debut como profesional se produjo el 14 de agosto de 2002, con 17 años, en el partido de clasificación para la Liga de Campeones ante el Inter de Milán. Sus primeros goles los marcó ante el Moreirense, donde el Sporting se impuso por 3-0. Se convirtió así en el primer jugador en formar parte del equipo juvenil, filial y profesional en una misma temporada, donde se proclamó campeón de la Liga, Copa y Supercopa de Portugal. Su talento fue rápidamente captado por varios clubes europeos, siendo el Manchester United del técnico Alex Ferguson, que lo fichó ese verano de 2003 por unos 18 millones de euros. Allí sustituiría con la camiseta número 7 al inglés David Beckham, que ficharía por el Real Madrid. En esa primera temporada ganó la FA Cup y fue considerado como uno de los mejores juveniles del mundo. Fue en la segunda temporada en la aumentó su nivel y se ganaría un puesto en el once titular del Manchester United. En la temporada 2005-2006 fue elegido el jugador joven del año y ganó la Copa de la Liga. Una temporada más tarde fue nombrado el deportista portugués del año y marcó 17 goles y ganó la Liga inglesa, la Premier. En mayo de 2008 ganó la Champions con el Manchester United ante el Chelsea y anotó el gol de su equipo. Además se llevó la Premier y fue bota de oro, balón de oro y formó parte del once ideal de la FIFA. En la siguiente temporada 2008-2009 llegó a su segunda final, perdiéndola ante el Barcelona por 0-2. Pero eso no impidió que su equipo ganara Premier, Copa de la Liga y Mundial de Clubs. Anotó 33 goles y el 6 de junio de 2009 fue presentado en el Estadio Bernabéu ante más de 80.000 aficionados, después de fichar por el equipo blanco por unos 93 millones de euros. En su primera temporada de blanco marcó 33 goles pero no consiguió ningún título. La segunda temporada como madridista 2010-2011 alcanzó la cifra de 53 goles y ganó su primer título con el Real Madrid, la Copa del Rey, al Barcelona anotando el gol de la victoria. En su tercera temporada de blanco ganó la Liga española y terminó con un total de 60 goles. Su racha de triunfos colectivos e individuales llega hasta nuestros días y lo repasamos en las siguientes imágenes que ofrecemos a continuación. ¡Gracias! Llega la Liga largos a la Liga caseta 1,5 de julio no 3,5 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 de julio, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.